Hola, buenas tardes. Soy Marcelino García Arranco, y a usted le voy a representar unos ojos aquí sobre la casa de mis padres. Entonces aquí pinté a mi madre, ya lo vive, y la he pintado con mucho gusto. Mis padres también habían visto todavía el mar de mi madre, y le saqué esto sobre el monasterio de piedra. Mi padre aquí solo, mi sobrino a la comunión. Aquí les muestro un cuadro a lapicero, un tipo perdoncillo, la vida de antes, en la carretera mi padre a caminero, la música de antes, las albarcas, todas esas cosas que había antes antiguas, mi hermano Pablo, y es un carboncillo. Yo aquí estoy pintando con tres fotografías. Estoy pintando, yo pintando a unos cuantos cuadros, aquí en la puerta de mi casa. Luego les presento algunos cuadros por ahí, tipo carboncillo. Este es un carboncillo, pero es un oro con negro y blanco. Esta es una chica con tonos muy suavecitos, pues igual pasteles, y lo saca de una revista. Y este soy yo, cuando era más joven. Y fui padrino de mi hermana. Y bueno, pues aquí tienen ustedes esta fotografía, lo que era antes y lo que soy ahora. Bueno, ahora, pues vamos a recorrer lo que es moraleja de collar, para que vean ustedes los murales que he pintado, pues durante siete años. Esto lo tengo que sacar de muchas fotos. Aquí estoy pintando yo a una novia que tuve. Yo soy este. Este es el hombre barriejo de Borromeja, que por cierto, ayer falleció. Estas son las cataratas niagra. Las he sacado de un calendario que tenía, y las he grabado en estas dimensiones. La gente viene mucho aquí a verlo, y se tiran muchas fotos a las de ellas. El Alcaza de Segovia. Yo tiré con mi cámara una foto de un punto de vista que se ve en toda Alcaza de Segovia. Cogí la luz apropiada. Tiene siete metros de alto por quince de ancho. Este cuadro muy grandísimo. Aquí pinté estos patitos. Este año, 2016, he pintado la Catedral de Segovia. Ustedes la están viendo. Lleva mucha tarea, porque lleva muchas ventanas, muchas torres. Y creo que a ustedes les guste. Luego, después, he pintado este cuadro en la Plaza del Pueblo. Pues, ¿qué le voy a decir? Cosa tipo de artesanal de lo que había antes. El botijo, el huevo frito, esta mujer poniendo unos platos, unos gatitos ahí abajo. La garrafa del vino. Este señor, que lleva la leña de roble, de la que había antes. Y va a llevarlo a la lumbre. Estas chicas están haciendo cosas estesanales. Bordado. Bordados. Aquí en los guisantes, un ratito jugando con el ovillo ese que había antes. Esta puerta, estaba dado, esto está dado de cemento, pero yo he pintado esta puerta. Esta puerta existía antes, era de la señora Cecilia, pero la he pintado. Y aquí se dio una leche a un gato, porque se quería meter por la puerta. Se asustó y se quería meter por la puerta. O sea, que da el pego, la puerta este. A continuación, pinté este cazador con el perro lado. Las perdices ahí colgadas. Esta es una lumbre. La mampara que había antes, los cacharritos que ponían encima de la mampara. Pinté la bota de vino, el aguazapán, y las uvas, y las aceitunas y el jamón. Pinté este cuadro. Es el burro que llaman el Zamorano con los niños. Y aquí, este huequecito que había aquí, pues pinté la fuente esta de Cuellar. Lo agregué aquí. Me dijo un compañero que esta agua, ¿a dónde iba a parar? Y yo le dije rápidamente que iba a parar aquí. Y pinté este cuadro romántico con los cidnes. Y muy bonito. Y luego, pues ya dije, ¿y este agua a dónde va a parar? Y hice como un río. Y entonces hice esta pastorcita, esta pastora, color cidnes. Aquí un colorín. Esto lo he rellenado todo. Y mira qué color. Esta es una de las fuentes de la granja que la llaman el cadastillo. Aquí está el palacio que tiene, la granja. A continuación, me he pintado yo bailando con una chica, bailando por Sevillanas. Aquí abajo, no sabía qué hacer, he puesto los lagostinos, una mesa con el vino y unas sillas. Para adornarlo. Y ahora, esta es una de las últimas obras que estoy haciendo. Como es todo así tipo flamenco, estoy pintando este refrigerador, refrigerando este toro. Me despido de ustedes. Y espero que al año que viene, otro tiempo, les pueda representar otras cosas que tengo en mi pensamiento. Quiero pintar más cosas todavía aquí en el pueblo de Borreja. Gracias. Gracias.